recibir esta bella bendición. Es una oración de poder que quiero hacer por ti, por tu familia y todo lo que te rodea. Sea una enfermedad, sea un quebrantamiento, sea una tristeza, alguna preocupación que esté navegando por tu mente. Recordemos que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, de nuestro adversario, de nuestro enemigo, que vivía diariamente, atormentándonos mentalmente. Satanás es atuto. Cuando tú estás en una debilidad, Satanás viene y se aprovecha para venir a poner pensamiento, suicídate, mátate, tú no vale la pena, tú no tienes sentido, mira cómo está endeudado, mira cómo está endeudada, mira el problema con tu matrimonio, mira tus hijos, mira tus familiares, cómo te han dejado, te han abandonado. Y estos son los pensamientos que fluyen dentro de ti, de parte del enemigo. ¿Qué tú crees? Que Satanás no sabe cuando una persona está triste. Pues déjame decirte que él es un imitador de Dios. Él imita y quiere imitar la cosa de Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Anteriormente dice la palabra de Dios, esto lo quiero hacer antes de orar para que tú puedas entender. Anteriormente dice la palabra de Dios, que Elía, al ver que estaban ofreciendo lo cauto a aquel Dios llamado Baal, dice la palabra de Dios, que Elía hizo un reto, porque ya saber de que los hijos de Satanás, o sea, los que le adoraban, se le postraban, los que se rasgaban el vestido, se hacían a tazanja en su cuerpo heridas como sacrificio para que su Dios Baal les contestara. Dice la palabra de Dios, al ver Elía, de que están haciendo esto con un Dios farso, quiso restar a esos profetas de Baal. Y dice que allí ofreció los cautos y restó a los profetas de Baal. Y dijo al pueblo que estaba reunido, aquí vamos a saber cuál es el Dios verdadero, porque Satanás quiere imitar siempre, siempre lo de Dios con milagro. Sí, recuerde la palabra de Dios donde registra que Molse dice que la vara la tiraron al suelo delante del faraón y se convirtió en serpiente. Pero también los magos vinieron e hicieron lo mismo. Quiere decir, Satanás siempre busca imitar la cosa de Dios, pero lo que Satanás no sabe es que siempre Dios viene y le da por donde más le duele. Dice la palabra que la vara de Molse se comió la vara de ellos. La serpiente, amén, la serpiente, la vara que se convirtió en serpiente se comió la serpiente de ellos. Y es necesario entender algo muy importante, que el poder de Dios es más grande, mucho más grande que de Satanás. Ni se compara. Por eso hay personas que le ofrecen su alma a Satanás, le ofrecen su vida a Satanás o un familiar para que le des riqueza, cambio de riqueza. Pero detrás de esto viene la consecuencia. Y por eso es que lo que Dios te lo da, te lo da dignamente, justamente porque tú te lo mereces. Yo quiero orar por ti en este momento, porque sé que esta oración va a servir de mucha edificación. Sí, esta oración va a servir de mucha ayuda para ti. Repito, no importa por las situaciones que esté atravesando, es necesario de que te levante. No cometa más el error, porque aunque dice la palabra que el justo caerá tantas veces, no quiere decir que va a vivir de fracaso en fracaso, cayendo y cayendo. Debe recapacitar, reconocer tus errores para no volver a caer. Yo quiero que en este momento te concentre. Yo quiero que en este momento medite. Yo quiero que en este momento tú puedas reflexionar tus errores y decir, yo he cometido muchos errores y esta es la noche. Este es el momento, la mañana, la tarde, el día, donde tú debes de entender que Dios te va a hacer libre. Yo quiero que en este momento tú comiences a presentarle a Dios todos esos errores que ha cometido. Vamos, ve pensando en cada uno de ellos. Ve pensando en cada errores que ha cometido, en cuánta facta, en cuánta vez se te ha caído. El Dios Todopoderoso te levanta, porque Él dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. El barro es la masa de barro y el alfarero es quien moldea el barro para darle forma y hacer la vasija de honra que Él quiere en ti. Por eso, dice la palabra en Jeremías capítulo 18, que el alfarero estaba construyendo el barro allí, dándole forma al barro encima de la rueda que da vuelta. Y dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jeremías y dijo, oh casa de Israel, no podré yo ser o hacer como este alfarero. Así como se cayó el barro que estaba haciendo, que se echó a perder, dice que el alfarero cogió el barro y lo hizo mejor según le pareció mejor hacerlo. Y así mismo hace Dios con nosotros cuando cometemos un error, cuando nos caemos. Él nos levanta, nos restaura, nos alimenta y nos capacita a la medida que Él quiere en nosotros. Y nos da a reconocer que caímos. Cuando tú reconoces que caíste, es cuando Dios comienza a llevarte a otra dimensión. Amén. Reconocer los errores para no caer es de sabio, pero conocer los errores que caímos y volver a caer es de no es de sabio, sino de personas ignorantes que no entienden que cayeron y no recapacitan. Son como los niños, como los niños que a veces no obedecen. Sabía tú que hay un niño desobediente y Dios no quiere que tú seas desobediente, sino que recapacite, pueda ver el error para que no vuelva a cometerlo. Amén. Así que en este momento ve pensando en los errores que ha cometido, ve pensando en la falta que te ha cometido, porque en este momento serán perdonadas. No importa qué tamaño sea tan grande, no importa qué gran tamaño tenga tu falta, es necesario de que tú en este momento recapacite, porque el Dios Todopoderoso te va a levantar. Padre amado, en este momento te presento esta vida. Sí, te presento Dios, esta familia. Te presento esta persona, esta mujer, este hombre. Te presento Dios mío en el nombre de Jesús. Te pido, amado Dios, que la levante de los errores, que lo levante de los errores, Señor. Mira la falta que ha cometido, perdónale, amado Dios. No importa qué tan grande sea el pecado, Dios te perdona. Dice que ya él calgó con nuestra calga, con nuestro pecado, con nuestra maldad de dolencia, enfermedades en la cruz y lo crucificó. Y por eso es necesario de que tú digas, Padre, en este momento reconozco de que tú eres mi salvador, de que tú eres mi amado Dios, de que tú eres mi amado Rey. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Díselo. Te bendigo, Señor, porque sé que tú estás obrando en mi vida. Sé que tú estás sanando mi corazón. Sé que tú estás renovando mi farta. Sé que tú estás quitando los errores para que no lo cometa, Padre. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una palabra que emana del Espíritu Santo para ti en este momento de parte de Dios. Y es donde el Señor me dice, dile a la persona que te están mirando en este momento, dile de esta manera que tengan el temor mío, que tengan el temor, que tengan ese temor, ese respeto a mi palabra, que no cometan tantos errores aunque yo lo levante, que recapaciten, que sean personas adultas, que piensen espiritualmente dónde fallaron, para que no vuelvan a cometer porque Satanás le encanta ver caer el cristiano, le encanta ver caer los hijos de Dios para burlarse, reírse. Pero como Dios no levanta con tanto amor y le da bofetada al enemigo, pero necesitamos recapacitar, necesitamos entender, necesitamos volver a comprender de que Dios quiere, que nosotros entendamos, comprendamos de que Él no levanta para no volver a caer. Dios busca persona que pueda entender lo que Dios quiere hacer con ello. Y es necesario que tú puedas entender en este preciso momento que Dios no te quiere ver siempre en el suelo, Dios te quiere ver levantada, levantado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que en este momento tú recapaciten el nombre de Cristo. Amén. Ahora bien, quiero decirte algo más. Si sientes que esta palabra ha edificado tu vida, si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que en este momento esta oración te ha levantado de algún momento caído, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que comparte este bello mensaje. Compártelo con alguien. Si tú puedes levantar a un hermano, a una hermana que puede estar atravesando por alguna situación equi, tú puedes ser la fuente de compartir este mensaje. Bendecirle y decirle, suscríbete y activa la campanita para que luego siempre esté pendiente a cada video. Siempre estoy colocando un video, siempre a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde o 2 y media de la tarde y siempre a las 10 de la noche estoy en vivo colocando un video diario. Repito, diario estoy colocando un video de bendiciones para cada uno de ustedes. Así que Dios me le bendiga mucho con usted, el pastor y amigo, pastor Frankeli Vázquez, siempre llevando un mensaje de fortaleza espiritual. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!